Hola que tal amigos, gracias por estar aquí en otro video del canal, este es otro video enlatado, hoy el día que se está grabando este video es miércoles 15 de enero en la noche y posiblemente no acabemos hoy, ya la verdad es un poco noche, vamos a empezar con poquito y bueno, conforme vaya grabando yo vamos a terminar este video, pero posiblemente ustedes lo estén viendo una semana más para adelante, entonces, no está tan en tiempo real el video, no es tan actual la verdad, pero cualquier cosa déjenme un comentario ahí en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les voy a responder a lo que sea que me comenten. Este, que vamos a hacer hoy, que van a ver ustedes hoy, vamos a instalar algo que la verdad no estoy muy feliz con esta cosa porque su razón de ser es para algo malo, pero bueno, no no está de más breve, esta cosa es un rastreador gps, es un aparato que en teoría, que en esta cosa va conectada, pues sí, a la electricidad de la, de la combi en este caso, lleva un, una tarjeta SIM, un chip de, de celular de la compañía que ustedes quieran, con saldo obviamente, y bueno, parece ser que hace muchas cosas, bueno, trae varias funciones avanzadas, que la más importante es que te de la ubicación en tiempo real, para rastrear el coche, yo esta cosa la compré, la verdad, pues para prevenir toda la inversión que estamos haciendo en la combi, y también para, está un poco feo lo que voy a decir, pero bueno, no está de más estar prevenidos para lo que sea, y ya saben a qué me refiero con lo que sea, pues ya saben amigos, la combi, el porqué compré la combi es para viajar, por todo el país, voy a tratar de hacerlo con todas las precauciones del mundo, este, me da un poco de tristeza se las voy a decir, pero bueno, ojalá y jamás, jamás en la vida tenga que utilizar esta para, jamás, pero pues el principal motivo del porqué es, es para, si me, me duele decirlo, si, si me llegasen a robar la combi, poder rastrear donde esta, si, si llegase a andar yo por alguna carretera, y por algún motivo, mi celular se quedó incomunicado o algo bueno, que mis seres queridos puedan saber la ubicación de la combi, a través de este aparato, o ya en el peor de los casos que, ay no, de verdad eso no lo quiero decir, porque no, no me imagino la verdad en esta situación, que espero, la verdad que no, y no se lo decía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, este, vaya, ya saben a lo que voy, este aparato, ojalá, ojalá, y jamás, lo vaya a utilizar, pero no está de más estar prevenido, para saber donde está la ubicación de la combi, sea cual sea, la razón de la que, el porqué quiere saber esto, entonces, bueno, con la operación de este aparato, digo, no me puedo salir todo el incentivo, la verdad, este, a mi solo me interesa una de las funciones que trae, digo, la que me interesa es, que te de la ubicación de la combi, en teoría a este aparato, digo, le pones un chip, una tarjeta SIM, de la compañía de teléfono que tú quieras, con sal, obviamente, y tú desde tu celular le mandas un mensaje de texto, con una cierta palabra, creo, al número telefónico que va a estar aquí adentro, ahí se alcanza a ver aquí, aquí va la tarjeta SIM ahí metida, este, le mandas un mensaje de texto con una cierta palabrita, y este aparato te va a responder con un link de Google Maps, de dónde está, de dónde está ubicado, esta cosa la vamos a instalar por sí, así la vez que esté escondida en la combi, lo más posible es que vaya por detrás del tablero ahí escondido, igual que sea fácil de quitar, porque si hay necesidad de quitar el chip o algo, el ATR SIM, pues bueno, está preparado para, con un ponector efectivo para que lo puedas desconectar fácil, sacarlo, darle el mantenimiento que ocupes, volver a ponerlo, etcétera, y pues bueno, ese es el objetivo de este aparato, y bueno, también, adicional a eso, bueno, aquí trae también su cable, y este switch, yo lo compré, es un mini, mini switch, fíjense nada, de encendido y apagado, que también va a estar escondido por ahí, para encender y apagar este aparato, porque obviamente, no quiero que siempre me lastrean, este aparato principalmente, lo voy a encender cuando vaya a carretera, y vaya lejos, o deje la combi estacionada en algún lugar que yo sienta que esté limpio, principalmente para eso, pero pues yendo aquí en la ciudad, no quiero que nadie me lastre, entonces, con este switch, apagamos, y ya, listo, nadie va a saber donde sea, y que más, que más les voy a decir amigo, pues bueno, ahorita nada más lo voy a conectar a la luz de la combi, y lo voy a esconder, no lo voy a probar ahorita, porque no tengo la tarjeta así, no tengo el chip, ahora, igual después hacemos eso, pero pues ya sería nada más desconectarlo, abrirlo, meter la tarjeta, cerrar, volver a conectar, encender, y mandar el mensaje de texto, en teoría así de sencillo es, pero bueno, ahorita nada más vamos a concentrarnos en conectarlo, este no tiene nada de chiste, digo, cuando el cable este, va a positivo y negativo, de todas las instalaciones que hemos hecho, bueno, negativo a la carrocería de la combi, y positivo a donde está conectado el estéreo, no batallas, entonces, lo único que va a cambiar un poco es que vamos a hacer el circuito de encendido del mini switch, para que se pueda encender y apagar cuando uno guste, y ya, pasamos a la combi a hacer la instalación en los cableos que ya conocemos, y bueno amigos, pues vamos a empezar a preparar esta cosa, aquí tengo el cautín, entonces vamos a preparar el switch, y luego ya nos pasamos a la combi, bueno, ahí te los veo. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, ya lo conectamos, Digo, ahorita yo lo tengo aquí muy provisional, a ver si lo ven, yo creo que es de las instalaciones más sencillas que hemos hecho, digo, en cuanto a cableado, pues negativo a la carrocería, igual que siempre, y el positivo a donde siempre hay luz, que recuerden que aquí tenemos uno donde, donde alimentamos el estereo y un montón de cosas, no sé si por aquí se alcanza a ver, este, y hay muchas cosas ahí, al rato le pongo la cinta de aislar, pero bueno, ya es nomás de, al final, en los siguientes videos vamos a esconder el cableado, y pues bueno, en cuanto a este aparato, aquí tengo un switch, que lo voy a accionar para encender el GPS, Ahorita me marca, batería baja, porque justo ahorita la combi tiene la pila baja, si doy marcha no, está bien descargada, y lleva varios días sin que la mueva, pero, pues ahí está el GPS amigos, digo, en teoría este aparato va escondido en algún lugar de la combi, bueno, ya, ahorita yo veré donde lo escondo, y el switch este chiquito también, a ver donde lo escondo también, este, junto con esconder el cableado y todo, y el funcionamiento, bueno, ahorita no puedo probarlo, porque no tengo un chip, una tarjeta SIM, para ponérselo al aparato y poderle mandar el mensaje de texto, pero en teoría, lo que a mí me interesa es mandarle un mensaje de texto, al número telefónico que vaya a estar aquí en este aparato, y que ese aparato me responda con la ubicación, y ya con eso, con eso me doy por servido, pero bueno, eso ya lo probaré en otro video, ahorita ya por ahora, pues está la conexión hecha, y pues listo, ya acabamos, vamos a platicar un poquito ya para cerrar el video, gracias amigos. Bien amigos, pues ya, ya acabamos, digo pues, ahora sí que, que hasta ahora, esta ha sido una de las instalaciones más fáciles que hemos hecho, comparado con lo de las gomas, lo de las gomas también fue muy fácil, pero me refiero a que, pues sí, positivo al positivo, negativo al negativo, y listo, ya ya tengo pendiente, esconder el GPS, en alguna esquinita, que no lo quiero esconder todavía, porque no tengo la tarjeta SIM, ya, habrá otro momento para, para esconder, pero, pues ya digo, ahí en algún rinconcito del tablero, lo metemos, pues no se vea, igual el cableado por ahí lo escondemos, ya cuando estén las, las tapas de los pies, también, va a ayudar mucho para que se esconde, y el switch también, ahí en alguna esquinita lo escondemos. Ya en otro video, les cuento, si funcionó, no el GPS, yo creo que, no tengo la tarjeta SIM ahorita, pero, pues al menos, ya lo vimos prender, y funcionando ahí dentro del local. Y pues ya amigos, ya acabamos este video, si les gusta lo que están viendo, denle like y suscríbanse, para seguir viendo la historia de esta cómic, este, ya saben que les mando, un abrazote a todos mis amigos y suscriptores, Nicolás, José Carlos González, Eloy Miranda, Kevin Barajas, este, Luis Cáceres, Walt's Friends, digo, son muchos que ya, ya los estoy olvidando, o sea, no me estoy olvidando, más bien son muchos como para recordarlos todos de un jalón, pero, ya saben que les mando un abrazote, y bueno, aquí seguimos dándole a la come. Y, en cuanto a este GPS, pues les digo, espero que jamás en la vida lo lleguen a necesitar, digo, solo para casos de extrema emergencia. no está demasiado prevenido, si le estamos metiendo muchas cosas a la combi, entonces, la prevención no pasa nada. Este, en el siguiente video que vamos a ver, pues, hay muchas cosas amigos, hay muchas cosas pendientes todavía, que vamos a hacer de la parte de adentro, esténse al pendiente del canal, para seguir viendo más trabajos de la combi, de todo el interior, este, hay trabajo para rato, entonces, no más, esténse al pendiente del canal, digo, ya ahorita, pues, estamos grabando videos más o menos seguido, ahí van a ir siguiendo, poco a poco, el proceso de la combi. Y pues ya, ya acabé, ya no más me queda invitarlos al canal de mi amigo Richard, con doble D al final, que igual él, con todo el corazón, está restaurando su bocho ahí, poco a poco, este, te mando un abrazote Richard, ahí va tu bocho, me agrada la idea, me agrada que tu bocho sea, sea, como 10 años más vieja que la combi todavía, tiene un bocho en 1974 amigos, entonces, pásese a ver el trabajo que él está haciendo en su bocho, que, igual poco a poco, y con toda la paciencia del mundo, ahí estamos, él y yo, arreglando él su bocho, y yo aquí con la combi, están todos invitados a irse para allá, también su canal está lleno de, de, muy buena vibra, se siente lobo, entonces, los invito de verdad a irse para allá, y bueno amigos, ya acabamos por ahora, entonces, pues muchas gracias por estar aquí, siguiéndome, muchas gracias, ya saben, yo estoy muy agradecido con ustedes, ya son varios meses que llevamos trabajando, y pues bueno, aún nos queda otro buen trabajo más por delante, y bueno, pues muchas gracias amigos, yo soy Jara, y nos vemos en el próximo video, gracias, adiós, 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 No sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo.